Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Minecraft, estamos en el capítulo número 10 de las minas del infierno y bueno, como veis, ya me arreglé la habitación, de donde lo dejamos, llegamos a la intersección número 2 y bueno, he hecho varios viajes, ahora os enseñaré un poco todo lo que descubrí por el camino, para que lo veáis porque me supo mal, pero en el momento que hacía los viajes, como iba tan rápido, no pensé en grabarlo, la verdad solo pensaba en que tenía que traer todo lo que pudiera desde la base 1 a la base 2 y bueno, os voy a enseñar más o menos lo que he traído, los libros encantados, unos cuantos, todos no armas y herramientas, pues armas, las que tenía por allí, herramientas igual, armaduras, pues bastantes me he traído bueno, bastantes, si no decir todas, los más importantes, no están casi todas encantadas porque me gustaría poder encantarlas ya de una manera que, bueno, que valiera así opciones, me he puesto las de la experiencia arriba, junto con las de vida y todas aquellas que conseguimos de envenenar y todo esto, pues las he dejado en la parte de abajo tampoco, no creo que las llegue a usar, pero bueno, por si acaso, ahí están luego, lo típico, la basura, la basura me la dejé allí y esto es lo que tenía por aquí yo y material, pues como veis, me traje los yunques, bastante madera, unos cajones, pistones, bueno carbón, todo lo que había de carbón para hacerme antorchas y demás que, vale, sí, espada, por cierto, tengo que cambiarme la espada ahora que lo veo ¿qué más? esto de las piedras luminosas, ahora os enseñaré dónde lo he encontrado yo creo que algo ya vimos en el capítulo anterior y bueno, la roca o cobblestone, como queráis llamarlo, también que esto también os diré dónde lo he conseguido vale, la lana, el bloque de cuarzo, esto está igual por cierto, yo no tenía... ah, vale, sí el bloque, digo, yo tenía un bloque de lápiz lazuli vale, comida, pues está la cosa... no me hace mucha gracia cómo va la cosa no estoy tan bien equipado de comida como me gustaría bueno, tengo una tarta aquí, esto está como siempre dejarme que me intente poner, a ver, una espada de estas, aunque sea creo que vamos a hacer una cosa, mira, lo que voy a hacer va a ser volver a la base 1 para que veáis todo el trayecto y todo lo que he hecho por el camino y para que veáis, bueno, lo que descubrí, y así lo veréis todo más sencillo bueno, aquí, como veis, me puse una puerta, me puse un poco de nada pero simplemente para que veáis a dónde lleva la intersección número 1 o sea, perdóname, la intersección número 2, perdón aquí me puso lo mismo, me puse un cartel de base 2, vale todo el camino igual, bueno, como veis puse... de esto, no me acuerdo ahora lo de las luces, no me sale la palabra vale, aquí me lo tapé estas escaleras son las mismas que te dan en las bases cuando te pones a picar, pues oye, te las coges total, que me hice la escalera directamente hasta arriba como veis, todo, 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 sin problema me lo iluminé todo lo que pude vale, si os acordáis, aquí vimos lo de la vía vale, entonces, pues lo que hice fue pillar un vagón hola ah, vale, perdona, es que claro me lo, me lo lo mandé así, y así más fácil vale, pues ahora vais a ver un poco todo lo que descubrí ahora aquí, a mitad de camino hay un cofre lleno todo de material de para hacer vías, ¿ves? aquí lo tenéis ahí, pues hay cosas ahí vale, toda esta zona no estaba hecha pero ya lo estáis viendo todo esto lo hice yo y aquí lo mismo aquí, bueno, lo he cargado, pero a la carga, vale seguimos, seguimos, seguimos con la vagoneta vale, todo igual y sin ningún tipo de problema hasta que llegamos aquí a plof vale, simplemente es una caída vale, aquí lo mismo había un montón de material como veis de, para hacer vías eh, lo de la luz o sea, todo antorchas, todo esto estaba a tope y aquí eso un un esto de picos de picos de picos dorados y ya está vale, entonces los carteles que habían aquí como veis indican como una flecha hacia abajo entonces lo que hice fue picar digo, voy a ver dónde me lleva esto yo todo valiente pues me lancé directamente a aquí a picar digo, a ver dónde aparezco ¿dónde aparezco? pues mira, aparezco casi en el inicio del juego aquí es donde te lleva a lo de la madera, me parece justo a lo de la madera creo que es si ves a la granja de de árboles justo, justo entonces, ¿qué pasa? que dije, hostia, pues desde aquí me voy a mi me voy a mi a la base otra vez ¿veis? ahí está la media tarta y ahí abajo está la base o sea, allí abajo total, que dije pues nada me hago un par de viajes de esta manera y me llevo todo lo que puedo así que con vuestro permiso voy a volver otra vez por si me dejo algo no sé por ahí me he dejado algo no recuerdo ahora mismo creo que no me he dejado nada pero bueno por si acaso voy a ir para allá de nuevo y agarraré todo lo que no sé más o menos todo lo que pueda que me quepa si es que hay algo que valga la pena ya perfecto porque no hay nadie así vamos más tranquilitos ahí sí que hay alguien eso un arquerito ahí va gracias por tu impulso ¿vienes? no viene pues nada y luego para volver pues más de lo mismo porque no voy a volver por allí obviamente o si no me he pegado todo el palizón vale pues aquí estamos en la intersección número 1 que es la base 1 nuestra vale entonces me voy a llevar pan por ejemplo que ya he dicho que estaba la cosa un poquito mal de comida así que mira me voy a llevar es que esto es demasiado a lo mejor me ocupa demasiado hueco me faltaría la leche para hacerme unas tartas me parece esta también la voy a llevar de material creo que no pero a ver librería infinidad fortuna protección contra el fuego 2 este sería bueno también no lo pensé me lo podía llevar 2 3 va caída de pluma tengo porque normalmente caen siempre y estos de fortuna y botín pues no me interesan tanto vale las espadas de piedra las de piedra si las que son de otra cosa no no creo agudeza 2 es que estas que están usadas no están tan mal tampoco son mejores que las de piedra normal así que las de maderas que se acaban enseguida y aún así me las voy a llevar total que más da de piedra y de piedra va y el arco este fuego irrompibilidad poder 3 bueno vale tengo uno de poder 3 fuego 3 infinidad que eso es ideal de la muerte vale que más me llevo botas me llevo pues la cota esta por ejemplo un peto de estos otro peto ya me he quedado sin un hueco vale pociones estas no valen para nada tampoco ya tengo bastantes cosas no vale puse basura en el otro pero bueno a lo mejor esto estaría bien voy a quitarme los palos y vale material ya nada porque material no es que material veis a lo que me refiero a las escaleras esto aparece aquí en la base entonces al picar y romperlo todo pues me han dado más vale yo creo que no me va a hacer falta nada más vale esto es lo de siempre comida no así que pues nos volvemos para allá de nuevo así de sencillo quita os lo estoy enseñando todo para que lo veáis no quiero dejar de grabar ahora para que así podáis ver todo bien todo el camino que hice y todo lo que bueno a ver no me costó tanto realmente no me costó tanto porque el camino como veis es muy cerca está todo bastante cerca vamos para arriba de nuevo ahí me choqué vale y bueno pues ahora elegiremos uno de los caminos uno de los caminos que hay en la intersección 2 y oye a ver si hay suerte y no lo conseguimos pasar si no pues intentar adelantar todo lo que se pueda y ya está y en el siguiente capítulo pues continuaremos como siempre voy a comer un trozo de un filético de carne ahí está la tarta ahí me dejé un trocito de tarta estará todo podrío ya vale ya estamos aquí y nada aquí lo único que hago es esto realmente no hago nada más me subo aquí y para arriba así vámonos para arriba eh he dicho para arriba he dicho para arriba vale que me atasco tú ahí vale ala ya está el vagón creo que no me va a caber así que me va a tocar dejar algo bueno voy a dejar esto mismo me pillo este vagón y me subo y volvemos a lo mismo a ver esto por aquí y bueno y ahora os enseñaré una cosita más una cosita más que es donde pillé toda la cobblestone toda la piedra como sabéis al principio de llegar hasta a la intersección 2 había un montón de de respawns que es donde conseguí que al picar me cayeron un montón de cosas de veneno y rollos de ese tipo vale pues justo ahí había arriba un montón de cobblestone había un montón de cobblestone entonces pues empecé a picarla y a llevármela vamos porque por si acaso y aún así me parece que podría picar hasta más porque aquí hay más pero bueno y os enseñaré también lo que había para que bueno un pequeño funcionamiento de redstone para me imagino que es una especie de detector que lo que hacía era que cuando detectaba te detectaba cerca el respawns se activaba los respawns que habían porque habían tres respawns ahí arriba se activaban y te caía el veneno o sea hacía que ahora os lo enseñaré porque me explico muy mal y así lo veréis mucho más fácil a ver voy a usar este mismo mira por aquí arriba veis que está todo el cobblestone vale aquí había un circuito de redstone y aquí un circuito de vías que hacía en círculo con tres respawns en medio entonces te detectaban a ti los respawns se ponían en marcha salían las arañas pisaban las placas y lo que hacía era tirar con el S tiraban los venenos vaya así de sencillo entonces que pasa que todo esto pues oye que quieres que te diga no está prohibido picar así que me puedo llevar todo el toda la cobblestone que quiera y esto siempre viene bien para picos espadas en cualquier momento de esto que empiezas a morir que parece que no hay un mañana hola gracias vale 64 pues mira esta la pongo aquí me bajo vale y volvemos a a la base 2 y a empezar con todo bueno como veis el caminito me ha quedado bastante mono aquí podría haber puesto también una escalera pero bueno me ha quedado bastante chuliti muy bien voy level 25 estoy pensando en armarme bien pero antes de eso yo creo que lo que voy a hacer va a ser bueno aparte de dejar el material y todas las cosas va a ser ir a explorar un poco la primera opción que voy a elegir para allá vale me llevo los melones esto lo voy a dejar también tengo dos tartas vale eso eso a mi me gusta que más dejo las espadas me llevo una espada mira voy a llevar esta que está usada me dejo también este arco más espadas vale por ahí ya nada esto también a la librería digo que me dejo más los libros las perlas estas me las voy a dejar por ahora también es que me gusta quiero llevar alguna siempre porque si a lo mejor no alcanzo algún sitio las lanzo y me transportan directamente al sitio pero bueno vale pues vámonos así no voy a dejar el hacha así porque no no por si acaso no no creo que la use pero bueno el pico si me lo llevo porque eso si es es bueno y tenerlo vale pues ya habéis visto todo lo que he avanzado vamos ahora a la intersección número 2 más o menos llevaremos unos 15 minutos de partida algo así vale voy a elegir yo creo el de la izquierda Hannes la desgracia de Hannes solo vale Hannes no sé ni como se pronuncia pero bueno da igual ahí aquí voy a poner en torchas así sé seguro que he pasado ya sé que hay luz pero cuanta más luz mejor por favor porque ha dedicado a las Joey Hills y su legendaria y su legendaria habilidad con la redstone vaya vale o sea que esto tiene ostras que grande tío yo 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 a ver esto no a ver yo realice cuando él era legendario también bueno olvídate que da igual sí ajem 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 vale aquí ostras esto es enorme tío ahí arriba no sé buah no me digas que me caigo pues sí lava abajo a muerte no un creeper pero por qué oh pobre vale voy a iluminar un poco voy a mirar a ver voy a mirar el cajón nota oh nota hay las notas por qué me ponéis todas las cosas estas en inglés vamos a ver voy a echarme para atrás porque no quiero que me detecte nadie a ver un momentito ah 10 páginas me parece que esto no sé si tendrá algún tipo de importancia pero creo que vamos a dejarlo ahí yo solo tengo que buscar la lana y ya está no me liéis voy a poner aquí altos chat si no hay ruidos y luces es que no funciona ah vale luces si que hay bastantes encima y esto vamos a ver siente el poder el poder de los pistones en el aire ah mira que gracios ah muy bien muy mono oye vale esto está lleno de cajones uso de raíl cancelado por la orden 27 bueno vale vale pues lo que tú digas tío esto simplemente es un cambio de raíl vale estoy intentando primero iluminarlo todo porque me da un poco de miedo pero voy a empezar a mirar ya lo que hay en los cajones porque como a este lado no hay problema voy a ostras cuanta comida puah vale eh jolines hay un montón de comida vale vamos a ver que más hay aquí vale un casco vale esto da igual más pociones un hacha con eficiencia más comida vale más material esto por ahora no me va a hacer falta vale más comida jolines estás todo a reventar de comida poder fuego poder y fuego al 3 igual que este vale muy bien este también lo va a llevar el hacha no el hacha no lo voy a dejar vale aquí también hay a ver más comida vale protección contra el fuego otra poción el peto lo dejo por ahora vale voy a boya boya hay ruido y luces ruido y luces muy bien entonces es que funciona ¿no? allí he visto algo hay un creeper allí también hay unas arañas vale no así no un poco más arriba vale ostras ¿tú qué haces así? ahí espero que no caigan de arriba pues puede ser que caigan de arriba voy a intentar iluminar todo esto así pasando rápido no no había nada ahora mismo no no le doy no le doy no le doy que fallo tío vale vamos a iluminarlo vamos corriendo otra vez o sea lo que pasa es que esto es tan tan finito que me da miedo que se me vaya el ratón o algo y caerme vale pues tengo una idea voy a dejarme aquí a ver todo lo que he pillado de comida que no quiero perderla que es bastante el arma esta también mira esto también esto es de oro ¿no? si es que lo malo de oro es que me dura muy poco esto es una cagada que no vale para nada vale pues más o menos me dejo todo lo que he cogido aquí así sé que lo tengo fácil para luego cuando venga vale quiero mirar aquella parte de ahí mira voy por este lado voy a mirar esa parte de allí de la esquina porque me la he dejado bonito muy bonito muy bonito vale ahí hay un creeper ah no hay dos ¿te morirás antes? si vale vale vamos a llenar esto de luz mira hay arena ahí esto como se enchufa epa hardcore si procede ah vale como una especie de eso para romper roca no a ver pues vamos que pones aquí algo y te la destrozo vale lo que tú digas estos son como cambios de carril de raíz ¿no? para enchufar esto no sé exactamente de qué va esto pero opa esta está oye esta me gusta más es que quiero romper esto ala tío es que hay un montón de cosas vale va voy a mirar un momentito a ver que hay aquí hornos hay un montón vale cascos madre mía otra espada de esas oye me gusta más esta mientras que no muera bueno mira sabes lo que te digo que me la voy a llevar también me voy a llevar esto también esto también esto me da igual la comida me la llevo también aquí me llevo también la comida la zanahoria si puedo plantarla no tengo tierra que lástima vale aquí dentro no habrá nada no creo que haya nada vale rápidamente me llevo esto carbón la madera por si acaso pero es que de madera tengo bastante pero bueno la carne también me la llevo carne pollo experiencia puñetazo 2 y rompibilidad 2 va de igual vale está todo acristalado como veis la verdad es que aquí hay unos carriles que bajan de ahí abajo de ahí abajo madre mía que vienen de ahí arriba eso ni lo que digo vale voy a dejar otra vez las cosas en el cajón ese primero y así 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 si muero pues no pierdo nada de esto vale comida y ya no me cabe nada zanahoria no puedo dejarlo la comida esta sí por lo menos esto también el pollo no puedo dejarlo las espadas no puedo pero voy a dejar una me da igual voy a quitar esto de aquí en medio que no vale para nada adiós tú también fuera tú también fuera tú también fuera vale dejo el pollo la madera la espada esta no esta me la llevo y esto vale va vamos a explorar esta zona de aquí ostras que está lleno de creepers arriba hay una escalera que sube hasta arriba y esta de aquí baja por aquí me da un miedo que me caiga algo de él mira voy a usar la espada que para eso la tengo y luego se me rompa pero bueno así que prefiero que se rompa ya oh va a ser caer ah no ya he usado la 64 sí bueno pues me he quedado sin antorchas bueno esto está bastante iluminado aquí hay un circuito de redstone oh dios pero que es esto espera ostras está lleno de de gente de esta no sé ni como llamarlos mira tío me hacen respawn en el cielo tío es imposible bueno aquí hay carriles voy a intentar ir otra vez pero es que claro es que como me pegue la hemos liado ya necesito lo del fuego protección contra el fuego nunca mejor dicho no jolín gracias eh toma lo mate oye que rápido lo mate ¿no? lo mate porque era mío ya creeper fuera ah pues te la has comido chaval mira una barra una barrita de esas a ver si me da para pillarla no quiero que me rompan ostras pero que es esto tío no pero que barbaridad tío no 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 pero mira esto pero cuanta gente no no eso es una exageración venga va que solo no me quiero lanzar y morir pero bueno el libro es que el libro tío es que son un montón de notas y son cosas que yo no voy a me va a costar traducir voy a estar ahí perdiendo el tiempo paso vale me voy a llevar el pollo voy a dejar el arco fuerte voy a dejar esto ya tengo una idea me llevo estas antorchas que voy a hacer ahora 32 antorchas eh lo creo que lo importante está aquí vale entonces me voy a lanzar voy a intentar iluminar toda esa zona intentar mirar un poco a ver que hay y ya está madre mía ya de morros pues empieza muy bien voy a subir ahora paso tío voy a subir por aquí arriba a ver que es lo que hay vale vale circuito ah vale mira vale por aquí voy aquí vale por aquí voy aquí machos que tío tengo una una conversación increíble venga adiós adiós vale escalera para allá para que nada eh eso es carbón si carbón a ver si consigo iluminar esto si no me mata nadie un montón de claro es que es si estos me disparan adiós si esos me disparan me van a romper van a romper lo del redstone y luego yo no sé si esto funcionará todo el este del redstone voy a subir para voy a subir eso a ver que hay por aquí no ah bueno vale 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 ya está ya está tranquilos tranquilos vamos a cargarnos a este no que se me acaba de ver vale ya está ya está ya está ya está tranquilo no macho déjame que ilumine esto vale aquí hay un montón de joder macho quieres dejar ya de por qué cambia el cambio esto voy a decir el por qué porque así jolín sea lo que sea que venga entrará aquí dentro aquí dentro buah lo he roto tío ves es que lo sabía sea lo que y esto comida puedes parar ya que vas a romper todo pero por aquí no se puede hacer nada no 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 rula aquí habría que poner no sé un creeper tío bueno vale mientras que esté ahí das un poco de mala impresión una cueva ahí arriba a ver no no tengo ni bloques bueno tengo bloques tengo estos voy a intentar llegar no ostras he pasado cerca pero por qué me pasan a mí estas cosas estaba demasiado al límite si soy tuano intento nadar en la lava para escapar del esqueleto si sobre todo intenté nadar ay dios bueno voy a recuperar todo el material que había ahí enano asco de arqueros pero es que a ver estaba intentando entender lo del redstone entonces se supone que tienen que subir los carriles o sea los carriles los vagones por ahí por aquí llegar aquí y luego de aquí pasar hasta abajo pero claro si aquí no hay nada de redstone para que vayan más rápido se van a atascar ahí no sé si me explico no me ha gustado nada tu rollo ya me he quedado así en torchas bueno va me voy a dar todo un momentito todo rapidito vale vale y ahora seguimos pues nada ya estoy aquí de vuelta como veis lo único que he hecho ha sido armarme un poco me he puesto nada de siempre un poco de comida tal he vaciado el este me lo he llevado todo vale entonces pues voy a pillar material que es lo único que no me he cogido de allí de la base me rompí ahí tengo un puje así que vale ah vale si hay aquí me voy a pillar material aquí bueno como veis esto sigue a reventar de cosas no me lo he cogido todo hey por cierto voy a mirar lo que había aquí en el aquí en la arena porque había algo y quería verlo antes a ver si sabía yo que digo verás como hay algo aquí escondido esto es como no sé muchas gracias no grandes gracias por mis viewers o sea por la gente que por sus suscriptores vaya de youtube un pescado con irrupibilidad o sea esto es increíble macho un pescado con irrupibilidad tío nada dice nada solo bromeaba vale menos mal me ha dado cuatro cuatro no ocho manzanas doradas protección dos protección dos protección dos protección dos esto es un hacha contra las arañas vale voy a quitar esta arena un momento tampoco me fío mira oh un kit de pociones porque él ama las pociones pues ostras de veneno tío no esto vale me parece muy bonito para ti pero para mí pues tampoco es algo muy oye pues esto me gusta vale pues no está mal entonces lo que voy a hacer va a ser ir allí de nuevo dejar otra vez en el cajón aquel de allí lo que me acaban de dar ahora mismo que tampoco quiero perderlo me sabe mal no 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 aquí me ha dado mal rollo porque parece que hay una cuevita allí entonces me gustaría poderla ver pero también me gustaría saber bien que hay en este lado es que no he podido ni verlo hoy vamos hoy el capítulo de hoy va todo de esto de intentar explorar esta zona bien dejar las manzanas también y el pescado el resto el cartel tampoco pasa nada quiero ver que hay en ese lado porque allí ves allí hay hornos posible que sea una zona como aquella y hayan más cofres entonces por favor déjame que pase corriendo sin que haya un respawn rápido y a ver si puedo verlo todo mira aquí hay vale aquí lo que hay oh zombies a muerte oh no fuera fuera oh no vale 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 perdona que pensaba que no iba a haber nadie pero de repente ahí y ya está el respawn ojo macho fuera 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 eres bastante malo tío eres bastante no eres muy malo tío vale oye tú también estás aquí aún dios vale voy de nuevo vale venga va mientras que no me dé el fuego no hay problema o haya un creeper es que tío de verdad tiene que haber creeper siempre ay dios no es que cuando hace eso parece que me vaya a caer me van a romper los estos todo el mecanismo de reston que hay por aquí tío podríais ya iros te he dado pues si te di tío que hay creepers son muy pesados los creepers eso vosotros fallar y dejarme pasar vale ya lo he visto todo hay botones hay un cartel que no me he parado a leer aún madre mía es que es imposible me voy a pasar es un burro quiero pasar no quiero morir venga va vale ya pasé tranquilos vale hay botones que yo creo que tienen que que tienen que activar los mecanismos de las vías entonces una de las cosas que se puede hacer es intentar pasar corriendo y pulsar a todos los botones si no hay roto ningún eso ningún mecanismo ni nada pues eso ahí hay algo tío es que sigo con la mía bueno tengo eso y por cierto mira aquí hay carriles hay como como cuevas grutas por aquí arriba por aquí abajo también mira todo esto esta parte va a ser muy larga no 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 que hago una marsala que me mata tío es que me mata qué susto me he llevado no quiero morir toma ay qué pena creo que no te doy mira te has bajado uy vale cúrate y voy a intentar darle a todos los botones y ya está y que sea lo que Dios quiera yo me voy corriendo y ya está venga cúrate va es que si hacen respawn demasiado rápido no me da tiempo pulsarlos y como siguen ahí no hay más botones aquí arriba mira aquí han roto aquí han roto wow tío es que han roto un montón tío aquí no sé si he hecho algo da igual da igual que le den au vámonos para arriba que no me dé fuego por favor que no me dé que no me dé no sé si ha llegado algún creo que no ha llegado ningún vagón de los que le di mirad que hay vagones ahí lo veis jolín esto es una guerra tío vamos de aquí nano me parece una exageración una exageración vale pues nada cosas que quiero hacer para el siguiente capítulo por ejemplo intentar coger todo lo que es las cositas de ahí de los vagones de ahí esto me lo voy a llevar ya lo voy a dejar allí que más cosas explorar la parte de abajo y ver que puede haber por ahí a ver si tenemos otro cuartito de esos de una lana o algo bueno me imagino que sí en algún lado del mapa ese tiene que haber igual que de aquel igual que de aquel así que pues nada yo creo que lo vamos a dejar por aquí hemos podido explorar bien toda la zona os he enseñado todo lo que adelante es bastante rato parece que no pero menos es nada oye y yo creo que vamos a dejarlo ya así bueno chicos espero que os haya gustado y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.